¿Cómo se llama el bosque de Palermo? Para buena información, acá se grabó Violeta, una buenísima información. Acá estuvo también Violeta, no le das que lo parquearon. Acá creo que también fue cuando yo soñaba. Yo filmo con esta y con las grandes solo fotos. ¿Cómo se llama el bosque de Palermo? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!